Música Te doy la bienvenida a este, tu canal, Jolie's Beauty Este video forma parte de la serie de pelitos que es una muñeca que está en suerte internacional actualmente Para los que siguen el canal saben que en el video anterior corregimos los ojitos de pelitos porque miraban visco Y en esta ocasión voy a reparar una parte de la manita que venía maltratada Como saben yo estuve buscando este tipo de muñecas por mucho tiempo y la encontré solo esta y en estas condiciones Así que voy a corregir cada detalle para que quede perfecta No sé si en cámara se aprecia bien También tiene unos pequeños hoyitos como si fuesen cicatrices por así decirlo En lo que sería el brazo izquierdo Solamente aquí tiene esos detalles Son casi imperceptibles pero no deseo que quede así De hecho si los tocas ni se sienten Pero después de suavizar la piel ha quedado de esta manera Desconozco el por qué quedó así pero pues vamos a arreglarlo Estoy utilizando unas limas para uñas que vienen numeradas Para indicar cómo debes de usarlas Estas son importadas por la comercializadora mexico-americana Y las compré en la tienda de Princhos que pertenece a la cadena Walmart Salieron en $17 pesos y fueron la herramienta perfecta para lograr suavizar la piel Como mencioné trae unos números para seguir cada paso como debe de quedar Para retirar las imperfecciones y llegar hasta el punto donde va a dejar completamente suave la superficie en la que se use esta lima Aquí ya tengo el bracito separado Y repito creo que en cámara no se ve mucho Pero hay unos pequeños orificios que voy a retirar Estoy tomando la lima por el primer paso Que es un poco rugosa pero no afecta demasiado el vinil Comienza a salir polvito y se logra ver algo opaco en la sección donde estoy utilizando la lima Pero esto se va a reparar después Y voy a ir cambiando según me indica la lima para llegar a suavizar por completo Aquí ya se puede ver cómo quedó suavecita la parte del codo Y se alcanza a percibir un hoyito Que es una de estas imperfecciones que tiene que parece una cicatriz Y que vamos a quitar también con la lima Empezando por el paso número uno que nos indica Que es algo porosita hasta ir subiendo Para lograr esa suavidad que necesita en el brazo Esto hay que hacerlo con calma y paciencia No se necesita fuerza sino maña Solo ir raspando con la lima hasta suavizar toda la superficie Aquí como ya quedó más polvito por lo que cae del vinil Se puede apreciar un poco más estas marcas que les menciono Son como varios puntitos Parece como si tuviese granitos o algo similar Y estoy haciendo exactamente lo mismo Únicamente limar Esta lima es suave Y si la utilizas en tus uñas naturales Hasta te las deja brillantes Por el tipo de material que es el vinil No va a quedar brillante Pero si va a quedar muy muy suave Y solo hay que limar, limar, limar Para reparar este bracito Me lleve aproximadamente media hora Porque lo estaba haciendo muy suave Para no pasar a dañar cualquier otra superficie Que no necesita que yo utilice la lima Quedó super suavecita Ya no se siente nada Ya no se ve ninguna cicatriz Pero como puedes ver en pantalla Se alcanza a ver algo opaco Que vamos a retirar con agua y jabón Pues esto es el polvito que soltó el vinil Y una disculpa por mi toalla tan fonsorecente Pero pues es la que tengo aquí en mis materiales Y bueno ya una vez seca Se puede ver completamente suave Ya el color, tanto la textura Es exactamente similar a la parte donde no apliqué Y quedó super suavecita Y después de todas las capas de pintura Ay, quedó más que perfecta Pelito se ve hermosa A mi me encanta Yo creo que nunca me voy a cansar de decirlo Se ve preciosa pelitos Y bueno, sin más Fue un placer compartir contigo Este truquito para suavizar La piel de un muñeco Si trae alguna imperfección Te dejo por acá mis redes sociales Para que vayas Y tengamos un contacto más personal Si te gustó Dale like Para saber que contenido te está agradando Y te invito a que te suscribas Si es que aún no lo has hecho Nos vemos en un próximo video Mua